Bahía Televisión Esta es la unidad deportiva del Colomo con sus juegos infantiles, su kiosco, esta pequeña plaza y la magnífica cancha deportiva para fútbol que se construyó durante el gobierno de Héctor Paniagua Salazar. Esto porque Rafael dice que ningún otro presidente hizo nada por la sierra. No han hecho nada. Él está construyendo una hacienda de su propiedad. Aquí está esta muestra clara de que los gobiernos que le antecedieron sí trabajaron en beneficio de la gente y no como él que está trabajando en beneficio de sí mismo. Hoy se escribe una nueva historia de progreso pero de la familia imperial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.